Quemando ya la placa, quemando en la casa Siempre con mis fieles, siempre con mi raza Fumando la mostaza, ando por la plaza Todo bien locote, forjando ya mi toque Metiéndome de todo, todo lo que aloque Todo lo que emplaca, ando bien calaca Me cuida ya la placa, puro matavaca Quemando ya la placa, tengo camaradas De esos de las tacas, que tiran paro doble No se dice nombre, nada que me cobren Nada que te asombre, sonando por mi reino Puro ramalandro, escribiendo en mi cuaderno Quemando ya mi leño No hables ya de calle, cubule mi perro Sigo yo mi sueño, mientras tu en el suelo Quemando ya la placa, como todo un barrio Fumo a todo horario, puro ramalandro En esto nos rajamos, en esto controlamos Y guacha, HSG es la placa Quemando ya la placa, como todo un barrio Fumo a todo horario, puro ramalandro En esto nos rajamos, en esto controlamos Y guacha, HSG es la placa Vamos quemando ya la placa Pa' todos esos perros que ladran Que dicen que no hacemos ruido Pero con cuidado, y los aniquilo Si, con este poco estilo que tengo Hago un desmadre, hago un estruendo Por todos los homies que cuidan el terreno Y nunca se rajan, andan bien pilas Para lo que venga, para lo que toque Cuidado, no nos provoques Tengo varia gente que me apoya Y a ellos les doy gracias de cora Por eso no me rindo, por eso sigo bien Por eso sigo bien dispuesto A seguir sonando, a seguir zumbando Con toda la bandera, HSG Represento donde quiera Quemando ya la placa, como todo un barrio Fumo a todo horario, puro ramalandro En esto nos rajamos, en esto controlamos Y guacha, HSG es la placa Y a la placa, como todo un warrior Fumo a todo horario, puro ramalandro En esto nos rajamos, en esto controlamos Y guacha, HSG es la placa